Este sábado, después del... Así desayunas, así duermes, así ca... Hay viajes... Si vienes el avión, que la ventana no se baja. ¡Ay, no! De ensueños... En mi viaje en burro. En tu viaje en burro, Dalina, qué fuerte. Que se pueden convertir... Digamos, sí. ¿Quien vómitos o por todo? En tu peor pesadilla... Están en la selva. 40 grados. ¡Se cae el avión! Bruno Pinasco... Alaska, menos 40. Para el iglú, para pescar. Y Saskia Bernahola... Tú puedes ir como los perritos esos que van así. Vienen a contarnos sus peores travesías. ¡Para los chus! ¡Ahí está! Este sábado, después del gran show... ¡Cierra, cierra, cierra! Mujeres sin filtro. ¡Cierra, eh! ¡Está bella! ¡No puedo salir!